Y siempre hablándoles de fútbol, ahora nos vamos al lado femenino, la Liga Nacional Femenina tuvo actividad en el Mario Camposeco, tuvimos la transmisión, mucha gente pues pudo observar el partido del Deportivo Xela que recibió a este conjunto de Concepción de Santa Rosa, iniciaba el encuentro Don Alfredo, interesante las acciones que se daban, dominio total del equipo de Quetzaltenango, no tuvo realmente pues alguna llegada clara al conjunto de Concepción en cuanto a poder buscar alguna anotación. Acá vemos las reiteradas jugadas que se dan por parte del equipo de Quetzaltenango que al final le costó pero logró pues los tres puntos en esta jornada desarrollada en el Mario Camposeco. Le falta en este torneo al equipo de Deportivo Xela mucha contundencia porque si generaron llegadas pero no tenían esa posibilidad de hacer las anotaciones, posesión de pelota, el dominio. Esta jugada fue muy importante porque Alida Argueta ve el espacio, le da la pelota al espacio vacío a Miriam Escobar y ante la salida de la guardameta Nadia Jiménez del equipo de Concepción viene la anotación al minuto 15 para el 1 por 0. Desde acá se recupera la pelota, el espacio que se generaba ahí bien por parte de las tres jugadoras, la que recupera, la que da el pase y la que termina siendo la anotación que en este caso es Miriam Escobar. Sí, insistía el equipo de Xela y bien la actuación ahí de la guardameta del conjunto de Santa Rosa, Nadia Jiménez que al final fue protagonista ahí para evitar más anotaciones en su portería y bueno con la anotación de Miriam Escobar llega a 11 anotaciones en el torneo, se convierte en la goleadora del Deportivo Xela. Pero una jornada que al final deja algo positivo y es pues el reencuentro con estar participando dentro del terreno de las acciones, el caso de Madeline Ventura que pues tuvo su reencuentro luego de esa lesión. Esta posibilidad grande a través de Daniela Mazariegos se iba a perder en la segunda parte, recién iniciaba el partido, eso es una falla técnica por parte de la tripleta arbitral. La pelota ingresa a la portería defendida por Nadia Jiménez tras el disparo acá de Samantha Reyes, pero al final pues no se percataron, la pelota sí ingresa que vamos a congelar la imagen. Y vean ahí la pelota pues había picado dentro, pero esta jugada pasó desapercibida. Sí, se les terminó escapando a la tripleta arbitral porque sí ingresó la pelota, pero eran acciones ya del segundo tiempo, vendría el segundo gol a través de Jennifer Ortiz al minuto 26 del segundo tiempo en un tiro de esquina. Bien el movimiento que hace y el golpeo con la cabeza para la anotación. Y bueno, ¿cómo queda el grupo donde está el Deportivo Xela? Primer lugar para Unifud con 22 puntos, Deportivo Xela con 22 unidades, Comunicaciones es tercero con 14, Deportivo Matitlán con 11, Comandenas con 9 y así queda y marcha el torneo nacional. Escuchemos a las protagonistas, don Arcelo pudo platicar con ellas. Sí, la verdad tuvimos un partido bastante difícil, pero gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos y se va a seguir anotando más. ¿Qué se dejó de hacer Jennifer? ¿Por qué se complicó tanto este partido o el equipo de Concepción mostró mucho orden? Pues la verdad no hemos tenido muchos entrenamientos, no estábamos todas entrenando juntas, ¿verdad? Por los procesos de selección nos ha costado un poco entrenar, pero gracias a Dios sacamos un buen resultado. Buen movimiento en cuanto a quitarte la marca en el tiro de esquina para el gol y también el contacto con la pelota. Sí, venía un buen balón, ¿verdad? Y los pudimos aprovechar y gracias a Dios cayó el gol. Sí, gracias a Dios se quedaron los tres puntos acá en casa, era lo que queríamos y pues se nos da la oportunidad de tener los tres puntos en casa. ¿Qué se dejó de hacer para poder abrir este equipo de Concepción que hizo un buen planteamiento y que al final les terminó complicando bastante? Sí, la verdad que no sé, la verdad que es lo que pasa con el equipo, ya no somos las mismas de antes, ya como que ya a unas, como que ya les pela se puede decir y no tiene que ser así porque siempre nos cuesta acá ganar en nuestro campo, cuando tiene que ser diferente es donde tenemos que golear a los equipos. Y pero bueno, cambiar el papel y seguir trabajando para el partido que viene ya el domingo. En uno de los comentarios que hacía yo durante el partido, miren, decía lo siguiente, sí hay mucha posesión de pelota, hay circulación, pero me parece que no tenía amplitud y dejaron de tener profundidad. ¿A qué se debió eso? Sí, yo creo que no había buena sincronización con nosotras las delanteras, nos faltó bastante. Creo que a veces no hacemos la marca correspondiente, pero como te digo, seguir trabajando y ya para el partido que viene, hacer lo que nos falta porque la verdad, como dices tú, tenemos bastante posesión de balón, pero ya para definir estamos mal. ¡Gracias!